Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Ha fallecido a los 77 años de edad el actor Benito Castro, tal vez muchos de las nuevas generaciones no lo conozcan, pero él participó en varios programas como en La Guereja, El Chavo del Ocho y otros programas. Este hombre gozaba de una muy buena salud, sin embargo lo que le provocó la muerte fue que lamentablemente cayó de las escaleras de su casa, provocándole una severa herida en la cabeza y en el tórax. Él perdió mucha sangre en el proceso y lamentablemente eso fue lo que le quitó la vida. Es así que este actor muere de una manera tan repentina que causa un gran impacto en su sobrino Michel Castro, quien confirma que su tío era el último miembro de la familia Castro con vida. Descansa en paz Benito Castro, pero déjame en los comentarios si has llegado a ver sus programas, si eras fan de él o lo seguías y qué opinas sobre su impactante muerte.